Música 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 Arriba de 300 compañeros de policía y tránsito y validaremos las dos cosas, ¿no? Atenderemos los problemas viales en los ingresos y las salidas de las escuelas y también nos encargaremos de la seguridad mientras los niños y los jóvenes estén en las instituciones educativas además de asegurar el transporte de todos aquellos que viajan en transporte urbano con el programa Sendero Seguro lo iniciamos principalmente de la zona de Toreo hacia la FES y hacia el CCH y tomamos también las rutas que llegan a otras escuelas, a otras instituciones educativas donde sabemos que hay un buen número de alumnos ¿El operativo empieza a las 6 y 4 de la mañana y termina? El operativo lo iniciamos prácticamente a las 6 y 15 de la mañana estamos terminando por ahí de las 7 y media, 7 y 45 dependiendo de la afluencia de alumnos lo retomamos en lo que corresponde a vialidad a las 13 horas y lo terminamos por ahí de las 3, 15 y cuarto de la tarde eso es lo que corresponde al operativo de vialidad en lo que corresponde al operativo de seguridad prácticamente estamos todo el día desde la mañana hasta en la tarde tenemos rondines especiales por las escuelas tenemos puntos fijos en las escuelas que hemos considerado más problemáticas en las que los jóvenes o los estudiantes son más vulnerables ahí es donde estamos de manera permanente pero en el resto de las escuelas tenemos un dispositivo de despliegue policial prácticamente hasta las 10 de la noche que ya se agotó todas las salidas de los alumnos sobre todo en universidades, en los turnos de despertivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!